No puedo evitar el vicio Soy abrigo Quiero ganar Miles de tocadas Pa' mí la vida no vale nada Siempre pensé que el amor Era sólo un juego Un pasatiempo para jugarse entre dos Nunca creí que pudiera enfermar Y que nunca se me curaran la infección Pero hay que saber pedir Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la pasión Nunca digas que no Puedes ganar Si la suerte está de tu lado Puedes volverte millonario por casualidad Pero hay miles de gente Que mueren diariamente Sin haber sabido Lo que es el amor Porque hay que saber pedir perdón Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la pasión Nunca digas que no Ya Ya Ah, ah, ah Ah, 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 ah Que se vean ahora, las quiero ver ahora La estamos exportando de México a todo el mundo Y la masa como dice Ah, 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 ah Que bonito se oye que se oiga la banda como Ah, 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 ah Es que hay que saber pedir Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar a atrasión Nunca digas que no Nunca digas que no 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 Nunca digas que no 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 Si no le pegas ahora, también él te puede pegar, y está tirando a matar. Ella le gana si pega con fe, la Virgen te ha de ayudar, saca la casta de la besita. Mueve los puños usando la cabeza, todo se vale en el amor y en la guerra. ¡Pégale! Antes que él te pegue a ti. Si no le pegas ahora, también él te puede pegar, y está tirando a matar. ¡Tirando a matar! ¡Tirando a matar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!